¡Ay! 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 ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Para todas las chicas y para matar el cabelado con ella! ¡Falta una niña en la siguiente actuación! ¡Para todas las chicas y para matar el cabelado con ella! ¡Esperamos un poquito a ver si llega! ¡Vale, ya viene, ya viene! ¡Para todas las chicas y para matar el cabelado con ella! ¡Para todas las chicas y para matar el cabelado con ella! ¡Vamos, chicas! Ahora cambiamos completamente de estilo con estas chicas que van guapísimas con su gorro cordobés, como las veis, con su flor... ¡Ellas van a bailar una canción que se llama El Garrotín! ¡Un aplauso para estas chicas guapas!